hola qué tal amigos de youtube les habla elis sánchez de conexión tutorial y hoy les traigo un tutorial para grabar pantalla con el editor de vídeo cantasia 8 fácil y práctico les voy a dar unos pequeños tips de cómo editar vídeo lo más esencial y cómo grabar pantalla con cantasia 8 vamos allá ok amigos estamos en nuestra en este escritorio ingresamos al programa desde en la parte izquierda van a conseguir el botón de grabar pantalla una vez darle allí aparecerá el menú de opciones este menú de opciones consiste en esto vamos a configurar la pantalla full screen o ajustamos en la pantalla en la área que queremos que se visualice cuando estemos grabando la pantalla hay diferentes opciones inclusive pueden editarlo ustedes mismos con con las dimensiones que creen conveniente ahora la webcam pueden puedes utilizar una webcam o eliminarla igualito si la utilizas la puedes eliminar posteriormente no hay problema el audio puedes configurarlo para tu micrófono de la webcam o micrófono que tengas aparte a través de tu computador por un cv posteriormente le damos a red al botón rojo para grabar inmediatamente nos va a salir la misma nos va a salir la ventana de opciones para donde nos va a indicar el momento que está corriendo la grabación en pantalla tiene la opción de borrar pausar y esto en lo que llamamos efectos podemos insertar cuadros y círculos o flechas para resaltar algo que queremos en el momento que estamos grabando pantalla para así señalizar lo que es de relevancia o importante como se figuran en este cuadro amarillo sobre el virtual dj que coloque de ejemplo pueden configurar el color pueden configurar la forma o escribir con el lápiz de que trae por defecto ok como ya les mencioné pueden configurar el color la forma y la dimensión mientras están grabando la pantalla si no da tiempo de colocar alguna señalización durante la grabación en pantalla ustedes con rótulo pueden resaltar las partes importantes que quieren señalar inclusive colocarte una vez darle esto nos va a aparecer tres ventanitas que se que sirven para salvar y editar reproducir sin editar y borrar este como se señala aquí una vez cuando le demos esto inmediatamente se va a cargar en la línea de track y nos va a aparecer la configuración del screen como lo como quiere la dimensión de pantalla si no lo hacen por defecto en la parte superior aparece una ventanita donde está configurado como está configurado o lo desean bajar las dimensiones como se aprecia acá está en normal importar medios es para cargar todos los archivos que van a instalar en sus track solamente deben desde allí arrastrarlos a la línea de tiempo que se señala aquí como ven si ustedes en la webcam no les interesa lo que grabaron pueden eliminarlo o pueden colocarlo en cualquier parte de la pantalla o y le pueden cambiar el tamaño como se aprecia aquí lo podemos eliminar si ustedes quieren o lo pueden o lo dejan eso es durante la edición del vídeo ok ahora vamos con agrandar o disminuir el tamaño de los trajes esto sirve para para dejar cuando lo aumenta pueden detallar donde pueden donde ustedes pueden cortar en qué área pueden cortar el vídeo o editar el sonido otra parte el cursor trae dos botones uno rojo y uno y uno verde el cual pueden movilizarlo y cortar la parte que usted no le interesa cuando estén editando vídeos o separarlo ahora vamos a editar el sonido el sonido se entra en herramienta y pueden silenciar un track del audio o colocarle fad de entrada o fad de salida para disminuir el choque de sonido cuando están utilizando un audio de fondo o la voz de ustedes dentro de una explicación que estén editando un vídeo así como lo ven lo aparecen en pantalla vamos a configurar el zoom ingresan herramientas colocan zoom y aquí ustedes pueden cuando se colocan sobre el vídeo ustedes agrandan o disminuyen la parte que quieren resaltar dentro de un vídeo como se aprecia y aparece la edición a través de cómo se aprecia aquí abajo queremos que el cursor del mouse se vea cuando estamos estamos utilizando un programa bueno entramos a configuración de efectos de cursos y aquí podemos iluminar como se ve acá le damos efecto y como lo como lo quiere que se visualice se van a colocar sobre la el vídeo y ese efecto se va a ver como está como se aprecia ahora en la cámara ahora vamos a como se ve acá el cursor ya se configuró en amarillo ahora vamos a grabar el material que tenemos vamos a ajustar por defecto ajustar el producto y vamos a configurar con wmb windows media aceptamos nos va a llevar a aceptamos acá en el siguiente la configuración de pantalla los material que tenemos instalado en los tracks y aquí le podemos agregar el nombre y la ubicación de la carpeta donde se va a instalar el vídeo ya ya con la configuración para correr en youtube bueno espero que les haya gustado este agradezco se suscriban para otro material les habla elí sánchez de conexión tutorial y muchas gracias bueno ya y y y y y y y y y ¡Gracias!